Y muy buenas a todos, bienvenidos de Rocket League La cuenta, ahí está, perfecto Chavales, no sé por qué, pero en los últimos vídeos, o sea Casi siempre nos tocan leyendas Y casi siempre, bueno, perdemos y ganamos, eso sí Las dos cosas, vale, la levantamos ahí Al menos la enviamos para su campo Y va a ir a por el nitro, pero paso Porque la han tirado para aquí Se la tiró por arriba, no sé dónde está el otro ¡Vamos! El golito Lo he visto en el aire, pues que hacía fail Le he dicho, Johnny, tienes que tirar la portería Porque con lo fácil que era O sea, y el C, tío, también fallar eso ¿Quién era? Creo que era el que no tiene rango O sea, el que lo tiene escondido o algo Pero bueno, primer gol en 15 segundos es tuya Vamos a intentar meterles 5 O sea, no sé por qué, se me ha ocurrido ese número Pero en plan ahí, rapidito, ¿sabes? Y que no se den cuenta ni nada Ya le ha cagado Es que, chaval, ahí hablando, hablando No pensaba que ese rebote contra la pared Y contra el techo iría a la pelota, ¿sabes? Estaban para portería Y además había hecho ahí Un doble salto más extraño Y ahí lo he intentado salvar Pero es que ya no me ha dado tiempo O sea, es imposible volando Pero bueno No pasa nada 1-1 Un 5-1 también se puede Vale, vamos Vamos, ahí está Legano Cuidado que viene el otro Y le ha venido perfecta, tío Qué mala suerte Vale, ellos son grupos Sí Compañero Buenísima Me la llevo por aquí Y en el último segundo Se la cambio ¡Qué potra aquí! Es que la pelota iba ajustadísima al palo Pero el tío lo ha visto Y se ha quedado quieto Y entonces Hubiera tenido la suerte Te gano Casi la bloqueo, tío Compañero No, no No Nos marcan otro, tío Si lo hubiera ganado yo Pues el gol sería para nosotros Bueno, no Con nuestra mala suerte Seguramente Hubiera ido la pelota fuera Seguro Pero bueno No pasa nada 1-2 Un 5-2 también se puede Madre mía Así todo el rato Vamos A ver si Ahí está Ha marcado Los dos goles El Leyenda De ellas Ruth Eso no sé si significa Que somos malos O qué Ruth no Ruth son No me acuerdo, tío Bueno, da igual A ver Esta pelota no voy Que me gana Vale, la vio por ahí No me lo creo No me lo... Uh, suerte que la fallo Vale Este es el Leyenda, chavales Ahí está, lo bloqueo Perfecto Corre Johnny, coge nitro Que tu compañero me la centra Eh, ¿qué hace? Compañero, tío Más fallado, eh Amigo mío Yo no me esperaba Esto de ti Qué grande eres Despejala por ahí Ve No, la despeja muy para arriba, tío Vale Eso ahí Ahora volamos Oh, ya vuela mi compa No, no Al palo ya he entrado más al límite Pero bueno Ya estaba yo volando Por si la pelota no entrara, ¿sabes? Que también Buen pase y buen gol Y gracias Y bueno Y buena Y ups Vale, vamos Ahí está, 2-2 Se puede el 5-2 Como decía Todavía Faltan 3 minutos 42 Vale, lo tengo No sé si me funcionará Sí que me funciona Porque creo que se han rayado Aunque la tiro fuera Qué golazo Madre mía Por favor Ahí está el trucazo Como, si os fijáis No Johnny Mira, ahí han salido como mal o algo Y el tío ha salido torcido Y se la ha tirado por arriba Y la pelota Digo, no, que va fuera Y le da al palo Y entra Golito rico Pero bueno 3-2 Gol en 3 segundos Ha sido esto A ver Es tuya Vamos Perfecto Dice que lo siento Ok, vale, vale Cuidado que viene Cuidado que viene Compañero ¿Dónde vas? La salvo en la línea Chaval Madre mía Y es que además Y es que además lleva dentro ¿Sabes? No, me la tires Perfecto Este no le gano Así que tiro para atrás Intenta coger el nitro Pero no ha podido Compañero tuyo Antes de que lleguen Perfecto Me he coido con el nitro No, 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 no Vale, va fuera Ok, esto por aquí Oh, compañero Vale, no tengo nitro Así que voy a ir a este No, vale Lo ha cogido mi compañero Ah, no Pensaba que sí Iba a tardar mucho más Vale, a ver No he volado fatal Pero rectificamos Vaya bloqueo Que se ha comido, chaval Y ahora hago así Para centrárselo a mi compañero Y le doy aquí otro toque Que eso va a ser un fail Como una casa Y le doy ahí sí Quiere tirársela por arriba Pero iba a ser ya eso Totalmente imposible Más que sea Porque no tengo ángulo ¿Qué bloqueo? Digo, compañero ¿Qué haces? Que te marcan Hacenme un poquito de suerte Haciendo eso, eso sí Ahí la falla Por no intentar centrármela O por intentar marcarla el solo Ojo, cuidado Que se la quiere llevar Vale, eso por ahí En verdad le he hecho un pase Que flipas Compañero ¿Qué haces? Vale, me la llevo por ahí Vamos a por el nitro El tío la ha dado No puede ser Tuya Vale, a ver Está el otro No está el otro Porque este tío Se la quita No, le ha dado muy flojo ¡Mírala! ¡Vamos! No, qué suerte Hemos llegado al mismo tiempo Vale, de momento vamos ganando A ver, no sé qué hacer No sé qué hacer Me giro así Vale, cuidado No, amigo mío Para tu casa Le quito el nitro Oh, la ha fallado La ha fallado Se nota que ese no era El de leyenda Le ha dado muy mal Aunque aquí podemos volar Uy, porque la pelota Bajaba mucho Si no ¡Qué golazo! Vámonos Ahí está Es que el pase era Vamos, lo mejor Ahí Gracias Buen gol Y buen pase Y ups Espérate Y ups ¿Dónde está ups? A ver Ups Tío Tiene que estar aquí, ¿no? Ahí está Perfecto 4-2 Como os digo Pues se puede el 5-2 Vamos allá Ok Cogemos esto La pelota va a salir para arriba Así que perfecto Porque ahora hacemos así ¡Uh! La ha dado todavía Aunque nos ha venido bien ese golpe Para que se centre Aunque mi compañero no haya ido por la pelota Vale, la dejamos ahí muerta Viene este Vámonos Uy, si la llega a despejar Totalmente recta Como se la he tirado yo Me venía perfecto para Para volver a darle Vale, a ver No, qué mal despeje Johnny Qué mal Uy, suerte que está mi compañero A ver Nitro Vale, la tira por ahí Le gano ¡Uh! Al menos le he dado, chaval ¿Y eso hay que despejarlo? Vale, lo despeja mi compañero Y si no lo despejaba él Lo despejaba yo A ver, tuya, tuya, tuya Te la llevas Y esto es gol No tiene nitro mi compañero Pero se marca en propia Perfectísimo, gracias Ahí está Y buena salvada Y buen gol Y buen pase Y ups He dicho más de lo normal Pero bueno, ahí está Ups Perfecto, chavales 5-2 Contra un leyenda Podemos quedar más Pero yo el resultado Ya hemos llegado a él Vale, ahí está Mi compañero no hubiera ido Ahora estaría volando Pero bueno Vale, a ver Cuidado ¿Dónde vas? No Vale, suerte que el otro estaba lejos Porque no he tenido tiempo de reacción Uy, porque la pelota iba más para el lado Que para el centro Si hubiera ido más para el centro El vuelo habría sido perfecto Le ganas Casi la bloqueas Perfecto La he cagado, la he cagado, la he cagado Se la he dejado demasiado bien, tío Es que ahí si no le das Justamente con la puntita Cuando das del capo Cuando das la vuelta Y le das con la parte de arriba Donde está la corona Que es con lo que he dado Pues la pelota sale muy floja Y entonces pues Como no coge potencia ¿Sabes? Tengo un gol menos Pero tengo más Más puntos Eso me gusta No, estoy ya no acompaña Lo siento, tío Me he equivocado de botón Vale, la tocamos ahí al límite Se habrá rayado Se habrá quedado una portería Vale, esto para mí Ok Vamos Oh, al menos le he dado al coche de él Aunque no le haya dado la pelota Te la llevas Estoy aquí Te apoyo, te apoyo Llévatela, vamos Céntrala Aunque no tenga nitro No Madre mía, ese toque Ese toque todavía podría haber hecho Que la pelota entrara, tío Y nos marcan Y serán Espérate que faltan 20 segundos Es que estos gols los odio, tío Que vamos Nosotros no marcamos por nada Que le doy al palo Y luego ellos con un simple Se la llevan y ya está La tiran recta Ya está, a la contra Es que no podemos hacer nada Eso nunca lo marco yo el gol así Es muy difícil A ver Esto ya no lo tengo Lo tengo, lo tengo Vale, le vuelvo a hacer el truco ¡Qué suerte! La ha rozado Chavales, la ha rozado, tío Vale, a ver Me la ha quitado por nada Compañ... Uy, qué buena chaval Nos marcaban, nos marcaban, tío Faltan 10 segundos No lo podemos permitir Vale, suerte que le ha tocado ahí Ojo ¡No! No Madre mía Al maldito límite Suerte que mi compañero lo ha tocado Y yo he fallado Vale, ascenso Yo he fallado porque, claro Al llevármela volando Pues sin querer le he dado luego a la pared Y me he rayado Y entonces el coche pues no me ha ido como yo quería Pero bueno Suerte que mi compañero lo ha tocado ahí al límite Y ha hecho Que se desviara Y que no marcara en el último segundo Porque si como marquen Nos estaban presionando un montón Pero bueno Menos goles Y más puntos Perfecto MVP Ganamos a un leyenda Al final 5-4 No está nada mal Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros para no perder Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!